Que tú sigas llamándonos, que tú sigas diciéndonos que todos nuestros problemas te los llevemos a ti, Padre. Oh, Señor Jesús, te damos las gracias esta mañana. Te damos las gracias por mis hermanos que nos han visitado, por mis hermanos que han venido a vernos, Señor. Te damos las gracias por todos los hermanos y alrededor del mundo quizá hayan cien o doscientos hermanos por las iglesias hermanas, Padre, que están viéndonos en esta hora como Lanco, Padre, Valdivia, Copiapó, Señor. Oramos por ellos, Padre, que tu Espíritu Santo sea glorificado, Padre, que tu gracia sea guiándonos y ayudándonos como la congregación de nuestro hermano Jorge en Uruguay, Padre, que tú seas con ellos, Padre, visitándonos, Padre, como la congregación también de nuestro hermano José Escobar en Owensboro, Padre. Oramos por ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea moviéndose, Padre. Y por cada hermano y hermano alrededor del mundo, Padre. Por nuestro hermano Mauricio Aguirre, Padre, ahí en la ciudad de Miami que siempre nos está viendo. Te damos las gracias por ello, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra. Por nuestra hermana Marina Santo, Señor, de este lugarcito, Padre, de México. Oramos también, y los hermanos que están con ella, que tu Espíritu Santo sea guiándoles, guardándoles. Por nuestra hermana Rebeca Moreno, ahí en Washington. Y sí, Padre, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Por nuestros hermanos italianos que son de Salvador, que están ahí en Italia, Padre. Nuestros hermanos que están en Suiza, de Ecuador, que están viéndonos. Te damos las gracias. Oh, somos un pueblo más que agradecido, Padre. Un pueblo más que bendecido. En esta tarde, ayúdanos, Padre, para ser mejores, para vivir tu vida, Padre, para reflejarte a ti, Padre, en Espíritu y en verdad, Padre, para ser verdaderos creyentes, Padre, verdaderos adoradores, en Espíritu y en verdad. Te damos las gracias. Señor, bendice a cada hermano. Bendice a cada hermana. Señor, si hay algún hermano o hermano, señores, tú eres enfermo, tú eres el gran sanador, Padre. Oh, estamos agradecidos. Estamos más que contentos, Padre. Oramos también esta mañana por nuestro hermano Soto, Padre, ahí en Longaví, que tú seas gracia, que tu amor y misericordia sea con él, Padre. Oramos en fe creyendo que tú nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado. No te dejaré ni te desampararé. Gracias, denle gracias, mi hermano. Oh, alábrele, glorifique. Glorifique. Oh, él es digno de toda gloria. Recuerde esta mañana, Deidad está en usted. Si el Espíritu Santo está en usted, si usted ha recibido ese Espíritu Santo, Deidad está caminando, Deidad está trabajando, Deidad está aquí con nosotros. El poder de su palabra, El poder del Espíritu Santo, Te amamos, Te bendecimos, Porque estamos creyendo, Padre, Que somos creyentes tuyos. Yo he acabado tu obra, Señor, Pero permíteme ahora, Que he acabado la obra, Tener esa gloria contigo, Que estuve antes que el mundo fuese. Ayúdanos a nosotros, A terminar la obra, Que tú tienes aquí en el país, Señor, O aquí en Santiago, Donde quiera que sea, Padre, Tú eres un Dios grande, Tú eres un Dios real y verdadero, Tú eres un Dios que todo está en tus manos, Bendice a tu pueblo, Bendícelo a cada creyente, Bendice a mi hermano, Padre, De la ciudad de Isla de Pascua, Señor, bendice a nuestros hermanos, Que están oyendo tu palabra, Eres un Dios grande, Eres un Dios rico, Y grande en misericordia, Tú nunca nos vas a dejar a media, Padre, Te amamos, Te bendecimos, Te damos la honra, Te damos la gloria, También oro por mi hermano de Curazao, Padre, Que ellos son creyentes tu palabra, Están oyéndola, Señor, En esta hora, Padre, Tú has sido un Dios maravilloso, Un Dios grande, Padre, Señor, bendice a los hermanos, Cada hermano, Cada creyente, Que estamos aquí alrededor de tu palabra, A los fieles creyentes, Que, Señor, Veremos una iglesia poderosa, Alrededor del mundo, Tú dijiste que, En aquel día, Eres tú el que iba a estar enseñando, Padre, Pero te amamos, Te bendecimos, Te damos las gracias, Y al salir esta tarde por estas puertas, Tú te vayas con nosotros, Que somos muy, Muy agradecidos, Porque Tú has sido maravillosamente, Y has sido con nosotros, No has mirado las cosas malas que hemos hecho, Has mirado siempre lo bueno, Padre, Pues te damos gracias, Cada creyente que está aquí esta tarde, Te da las gracias, Te da la honra, Te da la gloria, Te da la alabanza, Señor, Nos sentimos contentos, Padre, Señor, De saber que Tú estás en nuestro medio, Señor, Tú estás trabajando en nuestro medio, Tú estás trabajando con mi vida, Y estás trabajando con la vida de cada uno de nosotros, Te amamos, Te bendecimos, Y no podemos dejar esta mañana de irnos, Sin recordar, Que los que faltan, Tú los traigas, Los descarriados, Tráelos a Tu Palabra, Personalmente, Tengo hijos también, Que no están aquí esta mañana, Tú los puedes traer a Tu Palabra, Tengo mi hija mayor, Con ese virus, Padre, Que la ha agarrado, La ha subumbido, ¿Cuál es el propósito Tuyo? Tenerla así, Padre, Todo está en Tus manos, Padre, Tú eres el Dios grande, Real y verdadero, Tú eres un Dios que no ha fallado, Padre, Señor, Estamos creyendo, Que Tú traerás nuestra familia, Tú no vas a dejar a nadie allá afuera, Padre, Porque estamos creyendo, Padre, Que mayor es el que está en nosotros, Que aquel que está en el mundo, Gracias, Gracias, Señor, Oh, Alábele, Alábele, Amén, Amén, Saluda a su hermano y a su hermana, Mientras vamos cantando este currido que están tocando, Mi hermano, Aleluya, Gracias, Gracias, Padre, Amén, 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 Aleluya, Amén, 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 Gracias por ver el video